¿Dónde está Juli? ¿Dónde la tienen? ¿Qué te pasa, bro? ¡Ah! ¿Dónde la tienen? Sé que tienes que ver con su desaparición. Pero no te conozco. ¡Ya me mentiste! No sabemos cómo quitarlo. Sí, sí. A ver, Caín, nos echa una mano, ve. Es que somos inútiles para todo lo criminológico. Es todo, vecinos. Buenas tardes. ¿Dónde está Juli? ¿Dónde la tienen? ¿Qué te pasa, bro? ¡Ah! ¿Dónde la tienen? Sé que tiene que ver con su desaparición. Pero no te conozco. ¿De qué me estás hablando? ¡Ah! No te hagas el imbécil conmigo. Tu pata, Benjamín. Con el que lo vieron en la discoteca. ¿Dónde está? Benjamín. Sí, Benjamín. Preparé un pancito. Si quieres después damos una vuelta al parque para despejarnos un poco. Sí, claro. Puede ser.